Media docena de presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos por militares y policías en posición de arma de fuego, una ballesta, vehículos robados, municiones y drogas en el municipio de Zamora. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, elementos del 17º Batallón en compañía de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Fuerza de Reacción realizaban patrullajes y trabajo de inteligencia, los cuales permitieron ubicar a 6 personas a las que se les aseguran 4 vehículos con reporte de robo, 3 de ellos coches y una motocicleta, 3 armas de fuego, 13 cargadores, una ballesta con flechas, 89 cartuchos, 4 básculas, equipo táctico, droga sintética conocida como cristal y un vegetal verde con las características propias de la marihuana. Por lo anterior, los uniformados pusieron a los sospechosos a disposición de las autoridades investigadoras para que se definiera su situación jurídica. Asimismo, se detalló que estos fueron identificados como Martín LH, Osvaldo NP, José Armando RO, Felipe de Jesús IR, Brenda Guadalupe LB, Fernanda Samanta RT y asimismo se detalló que las armas eran un rifle de la marca Norinco calibre 7.62x39, una pistola escuadra marca CZ tipo 75, un rifle sin marca ni matrícula calibre 12 milímetros y una ballesta de marca genérica con 16 flechas, informó para Rechento 13 Javier Moraña.